La corneta de Diana anuncia que el día comenzó en el 206 Juanjole Palacios. Inmediatamente, el personal de tropa se levanta para realizar las primeras tareas. El aseo personal es fundamental para iniciar la jornada diaria. Luego de esta primera actividad, el personal cumple con dejar pulcramente las camas, frazadas y sábanas con el tendido de día. Un segundo toque de corneta es el conocido como llamada de tropa, para que el personal acuda rápidamente y en contados minutos al patio de armas. Aquí, el personal de día realiza las primeras recomendaciones castrenses al personal que escucha atentamente las indicaciones. Cada quien sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Todo se realiza en forma cronométrica. Así transcurren los primeros minutos dentro del BIN 06 Juanjole Palacios, centro militar que está a cargo del Teniente Coronel Ejército Peruano, Comandante José Franco Pizarro. Aquí, pasajes de su primera presentación ante la comunidad, comprometiendo un trabajo concertado. Este año 2012, me comprometo a trabajar coordinadamente con todas las autoridades, con el fin de mejorar nuestras relaciones con las autoridades e instituciones públicas y privadas, en beneficio de nuestra provincia. Cada toque de corneta constituye una orden militar. Este tono es el toque de rancho, convocatoria para que rápidamente acudan cada uno portando sus recipientes para el desayuno. En el mismo patio de armas se realiza la revista de Gamela, allí donde se servirá el desayuno. ¡Falta brillo! ¡Falta brillo! ¡Bandeja sucia! ¡Bandeja sucia! ¡Gamela sucia! ¡Gamela sucia! ¡Gamela sucia! Luego de esta rigurosa evaluación, el personal militar se sirve el desayuno del día. Cada uno y ordenadamente reciben la ración correspondiente. Ya en el comedor, todos y dentro de un marco de una gran camaradería, toman el desayuno para iniciar con sus labores. El desayuno del personal de tropa de acá del PIN 6 consiste en su alimentación, su avena con leche, cuatro panes, en la cual en cada pan va mantequilla, su mermelada o mojar blanco. Puede ser una salchicha de huevo, también consiste en una fruta, que eso también día a día se balancea, puede ser una fruta manzana, puede al otro día ser un plátano o una naranja. Una de las actividades rutinarias del personal de tropa se realizan en la pista de combate, especialmente acondicionada. Aquí, los soldados obtienen una alta preparación para afrontar situaciones que así lo ameriten. El soldado del BIN Juanjoile Palacios cuenta con una alta preparación física, intelectual y emocionalmente. ¡Si! ¡Si! Cuatro. Cinco. ¡Sieis! Uno. ¡Dios! ¡Dos! ¡Dios! ¡Dueyes! ¡Cuatro! ¿Cinco. Este toque de corneta es el llamado de tropa para que el personal acude al patio de armas y realizar ejercicios de gimnasia básica de combate. Con estas prácticas se busca que el personal tenga una técnica adecuada cuando se enfrente al enemigo, que tenga la capacidad de reacción. Servir al ejército también es una forma de querer al Perú, su historia, su tradición y cultura. Ahora pasamos a otra estación, referido a los ejercicios de triangulación para que el personal de tropa pueda realizar un buen tiro. Es la fase básica de tiro con diferentes tipos de armamento. Arriba, abajo. Triste. Un poquito a la derecha. Ahí, más abajo. Más abajo. Ahí. Ahí abajo. A la izquierda. Triangulación regular, mi instructor. Triangulación regular, mi instructor. Las comunicaciones constituyen otra parte importante en la formación militar. Por esa razón, también se instruye con estas prácticas. Inmediatamente que suena el timbre, comenzamos a hablar con el micro combinado. Si ustedes dan cuenta, existe dos partes del combinado. Uno es para recepción y el otro es para transmitir. Y acá se dan cuenta que tiene un botón. Desde la llegada del teniente coronel, ejército peruano, José Franco Pizarro, al BIN 06, Juanjo y Le Palacios, vientos nuevos parecen soplar, pues el personal viene haciendo importantes esfuerzos para informar a la comunidad sobre las grandes ventajas que significa servir a la patria con el servicio militar. Estas imágenes en la plaza de armas son la evidencia de ellos. Se busca llegar a los jóvenes para que puedan ver al ejército como un medio para desarrollarse integralmente. El muchacho que ingresa o se decide a apretar su servicio militar va a ganar una propina de 365 nuevos soles, que es muy aparte de su alimentación. La alimentación, el muchacho no tiene por qué preocuparse. Durante nuestra visita a este recinto, encontramos a un grupo de soldados que sirven a la patria. A la vez, estudian en centros de educación superior. Hoy, ellos tienen esa oportunidad. Es más, el Estado les asigna una pequeña remuneración. Durante el tiempo que permanecen en el cuartel, si lo desean, pueden reengancharse e iniciar su vida profesional. Me encuentro prestando servicio militar voluntario y a la vez, estudio en la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Buenos días, mi nombre es Salazar Flores. José, estoy estudiando en la Academia Premilitar Leóncio Prado. Buenos días, soy el cabo ejército del Perú, Yacol Camaseo Cristian. Estoy prestando servicio militar y al mismo tiempo estoy estudiando en la Universidad Los Ángeles de Chimbote, de la Facultad de Derecho. Buenos días, cabo ejército del Perú. Sabino Barca, Mijael. Estoy estudiando en la Escuela Artística Pública Ancash, ESFAP. Tercer ciclo. Buenos días, cabo ejército del Perú, Lázaro Valeno, Mijael. Estoy estudiando en la Academia Premilitar, Miguel Grau. Esta es la oportunidad que hoy se da el ejército. Este es el nuevo ejército que brinda a los jóvenes una formación integral en su salud, estado físico, instrucción académica y psicológica. Los padres de familia y jóvenes deben también evaluar esta opción que les brinda el glorioso ejército peruano. ¡Como comenzó! ¡Como comenzó la gran convocatoria para el servicio militar voluntario! Y el Batallón de Infantería Motorizado, Capitán Juan Coyle Palacios Nº 6 de Huaraz, te brinda la oportunidad de realizar tu servicio militar voluntario. A todos los jóvenes, a partir de los 18 años de edad, durante tu permanencia, tendrás beneficios y muchas facilidades. Curso de inscripción y entrenamiento, monitor comando, alta montaña, manejo de vehículo, operador de radio, informática, empleo del armamento, protección y seguridad, curso sanitario y otro. Además, podrás continuar tus estudios de educación superior, secundaria y primaria, gracias a los convenios con las instituciones públicas y privadas, si decides postular, a las escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Te brindamos preparación y asesoramiento. Además, tendrás 10 puntos a favor en el cuadro de mérito final. ¡Preséntate! Portando tu DNI en su local principal de la Avenida Confraternidad Oeste Sin Número o en la plaza principal de esta ciudad, donde te esperan los representantes del BIN Número 6 de Huaraz. Informe al teléfono 043-4218-01. ¡Solta en Perú! ¡Comenzó! ¡Comenzó la gran convocatoria para el servicio militar voluntario y el batallón de infantería motorizado! Capitán Juan Coyle Palacios número 6 de Huaraz te brinda la oportunidad de realizar tu servicio militar voluntario a todos los jóvenes a partir de los 18 años de edad. Durante tu permanencia tendrás beneficios y muchas facilidades. Curso de inscripción y entrenamiento, monitor comando, alta montaña, manejo de vehículo, operador de radio, informática, empleo del armamento, protección y seguridad, curso sanitario y otro. Además, podrás continuar tus estudios de educación superior, secundaria y primaria gracias a los convenios con las instituciones públicas y privadas y decides postular a las escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Te brindamos preparación y asesoramiento. Además, tendrás 10 puntos a favor en el cuadro de mérito final. ¡Preséntate! Portando tu DNI en su local principal de la avenida Confraternidad Oeste sin número o en la plaza principal de esta ciudad donde te esperan los representantes del BIN número 6 de Huaraz. Informe al teléfono 043-4218-01 ¡Solta en Perú! ¡Comenzó! ¡Comenzó la gran convocatoria para el servicio militar voluntario y el batallón de infantería motorizado! Capitán Juan Coyle Palacios número 6 de Huaraz te brinda la oportunidad de realizar tu servicio militar voluntario a todos los jóvenes a partir de los 18 años de edad. Durante tu permanencia tendrás beneficios y muchas facilidades. Curso de inscripción y entrenamiento monitor comando alta montaña manejo de vehículo operador de radio informática empleo del armamento protección y seguridad curso sanitario y otro. Además, podrás continuar tus estudios de educación superior secundaria y primaria gracias a los convenios con las instituciones públicas y privadas si decides postular a las escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Te brindamos preparación y asesoramiento. Además, tendrás 10 puntos a favor en el cuadro de mérito final. ¡Preséntate! Portando tu DNI en su local principal de la avenida Confraternidad Oeste sin número o en la plaza principal de esta ciudad donde te esperan los representantes del BIN número 6 de Huaraz. Informe al teléfono 043-421-801 ¡Salta en Perú! ¡Comenzó! ¡Comenzó!